bueno entonces continuamos acá en casa de doña flori y acá tenemos a daniela y a mercy cuéntenos daniela que haremos hoy bajar una mesa ahí tenemos una mesa ahí tenemos a doña flori y este lado tenemos a mercedes que haremos doña y mercy doña no al señor mercedes dice la gente eres doña yo no tengo hijos pero el respeto que eres señorita respeto es de señorita bueno fíjese doña flori que gracias a mister charly pues vamos a compartir con usted un almuerzo vamos a cocinarles al a todos va un pollo frito gracias solo un pollo frito acá tenemos el apio el condimento que es el sazón completo aquí dice completa bueno sal de ajo sal de cebolla el rostizador ablandador dos chiles dulces mayonesa chiles dulces que no pican fíjese que ella tiene unos fideos cociendo entonces mejor vamos a hacer fideitos así en mayonesa y les vamos a dejar caer la verdura picadita va sufrita ajá y esto pues lo vamos a dejar por aquí también una libra de sal la cebolla vienen dos dos libras de tomate para una salsa y tomatón cilantro tamarindo canche gracias y vienen seis libras de pollo amarillo miren ahí estamos tenemos seis libras de pollo doña flori vamos a empezar a cocinar y pues lo que tiene ahí lo vamos a hacer con mayonesa me parece sí está bien o no le parece o no le parece bien le parece ¿quieren comer pollo o no? ¿quieren comer pollo? sí ah no quiero no lo voy a avanzar bueno entonces la tabla porfa voy a ir a picarlo vean amigos por acá yo estoy limpiando y voy a partir lo que es el pollo porque así como esto pues se lo tenemos que quitar entonces hay unas cosas que que no se le pueden echar ¿va? que no se pueden dejar ajá y vamos a partir ya los pedazos para freírlos porque es un pollo frito y los vamos a apoyar así con el cuchillo para que absorba el aceite y que se cozan bien a veces el pollo frito aparentemente ya está pero a veces por dentro está todavía ¿cómo se le llama cuando todavía tienen sangre? sabe no sé tal vez lo voy a decir mal mejor no lo digo sí pero miren que el lujo de pecho a ver ¿medio pollo ahí va? sí yo antes no podía partir pollo ¿ya aprendió? pero este cuchillo no tiene filo mucho ahí vienen otros voy a ir a traer tenemos tres cuchillos y ya por aquel lado tenemos a Daniela y a Daniela empezó a trabajar también estamos con Daniela hola ¿qué hace doña Daniela? cuéntenos yo no estoy haciendo nada como dijo la Mercy vos hombre este aquí mira ya le quité las semillitas bueno no todas pero sí algunas a los chiles dulces y los voy a ir a lavar ahorita para poder venirlos a picar estas van a ser las verduritas que se le van a echar a los fideos ¿qué hizo lo llevaría? ¿chile dulce? apio y cebollita cebollita ¿todo eso va a ir sofrito? sí también si uno quiere le puede agregar zanahoria pero en esta ocasión lo encontramos aquí en Jabalí zanahoria ¿zanahoria? ¿raya? ya que hoy no fuimos hasta la nueva solo lo hacemos acá en la aldea bueno entonces por este lado doña Flori nos va a ayudar a hacer el fresco va a hacer un delicioso fresco de tamarindo doña Flori tamarindo ok ahí están los dos fardos de agua doña Flori para que los pueda utilizar ¿sí le gusta el fresco de tamarindo doña Flori? sí me encanta entre la jamaica y el tamarindo ¿cuál le gusta más? las dos los dos sí es que el de jamaica también es delicioso sí yo en fría yo antes el de jamaica no lo podía hacer hasta acá vine a aprender según yo que lo tenían que herver estilo la jamaica no la jamaica sí se primero se va a herver pero como yo no lo había hecho esa era mi imaginación y es que será que hay que herverlo para que suelte todo su jugo o como que si las batuadas fueron enseñando que no solo se cae ahí en el mojo podríamos decirle ajá diferente bueno entonces continuamos acá ya salieron los hileos estos son distintos ¿verdad doña Flori? cuidado y la quemó mira son son así como palitos mira no son como los espaguetis normales de los grandotes le diría ajá si es que hay unos así bien delgaditos ¿va? sí ahora tenemos que picar o sea apurarnos ¿verdad? ¿qué le va a picar? ahí se van a dejar escurriendo y tenemos bueno tengo que apurar ya tengo la presión encima ¿tiene presión? porque ya están los críos cocidos sí ok entonces entonces vamos a a quitarle todos los cositos esos los hilitos ajá para poder picar la otra vez hicimos unos coditos tornillos y le echamos elote no está ahí está usted allá hay flor ajá sí 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 y salieron rico ¿y salieron rico? estaban buenas hay flor saluditos ahí si ella mira ese video nos va a entender el porqué ay le quité mucho yo cocinando yo la más cocinera pero ahí le vamos haciendo poco a poco así y día a día va aprendiendo uno porque ese día Carmen nos dio la idea va de hacerlo realmente yo nunca le había echado elote elote ¿se dice? elotito al así a alguna clase de fideo pues pero sí sabe usted ha comido alguna vez ensalada dulce ensalada dulce no sé si se llame así pero ¿qué lleva? lleva pues depende de lo que le quiera echar usted pero la que a mí me dieron llevaba lechuga este también llevaba uvas verdes manzana verde y fresa y me lo dieron con un pedazo de pechuga la ensalada esa que es agridulce por decirlo así va y como unas papitas fritas bien la que me manda fotos es que desayuna así de la colocha ella lleva lleva manzana uva pero ella lleva ese lleva como que brócoli así como que que rico se mira pero él la acompaña con medallones y sabe quién me dio la tía de la colocha saluditos de la colocha y así como que oye y te llena eso sí con razón está con su cuerpecito sí porque yo digo no pues yo si no me como una mis seis ahora ya sé usted comiendo pan integral va a ver por pedacitos ay no capaz que es de la ansiedad de querer comer más me engordo sí es que hay muchas personas que yo pues admiro porque comen así poquito va y dicen que se llenan y pues tiene su cuerpo bonito yo siento que si yo no como tortilla yo no me lleno sí porque nosotros estamos gorditos tantositos sí porque no dejamos la tortilla yo digo que si dejáramos la tortilla no nos llenamos ah no con decirle que Raúl en la cena come mucho pan así francés y yo digamos que le hago cuando tenemos huevitos siempre va pero cuando o sea vamos a comer huevos con frijol él va a traer su francés y come y siempre me traen que sale tortilla porque sabe que yo no me lleno con pan yo no puedo comer pan así o sea que agarrar el pan de tortilla yo no me llenaría y en cambio Raúl si come así a veces lo acompaño va pero siempre me queda como el oito de la tortilla yo de ejemplo yo podría comerme un pan pero así como que de repa ajá pero sí como todos tienen distintas formas de comer igual dicen que uno tendría que comer fruta también verdad en los tiempos de comida y nosotros no lo hacemos podríamos ir como de postre ajá algo así tendríamos que incluir muchas cosas pero no lo hacemos va a veces es lo que hay ajá es que las frutas están carísimas y hay muchas personas que toman jugos verdes por la mañana ajá con whisky y así como que whisky sí le dijeron es que estuvo malo de los whisky y serios ah sí pues viera que el ayaki sus jugos verdes son de apio pepino manzana verde y espinaca dicen que eso también le ayuda mucho a uno con la digestión cuando uno tiene la digestión ¿cómo se llama esa salsa que se hace que se le echa la espinaca? ¿aderezo? ah sí es alérgico ajá y mire así va picadito así va bien picadito lo que es el apio para que den ganas de comerlo porque si si no no va a salir con sabor la comida ajá